A mí me gustan así los hombres. ¿Sabes lo que no me gusta? Que le hayan salido también ladrones y se quieran robar la tierra que es mía. Estos son nuestros límites. Aquí nadie se está cogiendo nada. Aquí estamos poniéndola cerca. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Y dónde es? ¿Por qué lo dices tú? Pues deberías saber también que tu tío era un robagallina y un robaganao.